Bueno, análisis y algunos números. Yo decía que veía que cada vez más se está profundizando esta polarización entre dos modelos de gestión. Uno que se presenta como lo nuevo, pero es lo peor del justicialismo de los 90, no enmarcado en una propuesta del justicialismo, sino en la del PRO. Digo, son los mismos que han protagonizado quizás uno de los peores tiempos de la provincia de Santa Fe, cuando no había propuestas, por ejemplo, cuando estábamos defendiendo la caja de jubilaciones, porque el menemismo se encargó de privatizar. Digo esto porque tenemos que defender siempre nuestra caja de jubilaciones ante amenazas de una posibilidad de retorno de una línea Macri-Torres del Cel. Por eso nosotros vemos hoy, no es que vemos, tenemos ya algunos datos que nos muestran claramente que estamos por encima del otro candidato, que la gente ha centralizado su energía en quién nos va a gobernar la provincia de Santa Fe en los próximos años. Y que ve que nosotros tenemos planes, que también que tomamos notas, porque siempre hay que aprender y hay que escuchar las elecciones, siempre es una oportunidad para ver qué es lo que nos ha querido decir la ciudadanía. Por ejemplo, en temas como la seguridad, temas donde siempre hay que redoblar los esfuerzos para lograr que la gente pueda caminar tranquilo por la calle. Pero estoy convencido que la gente no quiere volver atrás, por eso, digamos, a riesgo de los archivos, veo claramente a Miguel Lipchik ahorrando la provincia de Santa Fe hasta el 2019. Por lo que usted dice, el Frente Provecita va a revertir lo que ocurrió en las PASO. Sí, pero en realidad fueron elecciones distintas. Las PASO que la gente votó, sobre todo por figuras conocidas, hay una lógica de la tinelización de la política. No puedo dejar de decir con desagrado que ver a tres candidatos presidenciales jugando los pimpinelas en vez de elaborar propuestas serias que tengan que ver con lo que necesitamos los argentinos. Esta tinelización de la política tiene su expresión claramente en la figura de Torres del Cel, que lo vemos en los canales nacionales llorando porque los cargan, esto me sonaba medio a la secundaria, porque me cargan mis compañeros cuando uno se pone a pensar lo que es gobernar una provincia, lo que es gobernar una ciudad, la cantidad de decisiones que uno tiene que tomar de índole presupuestaria, bueno, eso también tiene que ver el Consejo, pero digo, en una perspectiva, discusiones paritarias, cómo sostener un plan de obra pública. Yo le quiero decir algo que me gustaría que suene a cada modo de definición, gobernar no es joda. Y discúlpenme la vulgaría, gobernar no es joda. Por eso creo que en esta, en que es una elección diferente, además hemos tenido una diferencia de 3.500 votos de diferencia. Y bueno, hemos demostrado un frente progresista unido, consolidado, yo quiero recordar que la totalidad de los intendentes radicales del frente, la totalidad de los intendentes radicales, entre esos Corral y Palo Oliver, por ejemplo, de la zona de Santa Fe, de la región metropolitana, como Pablo, como muchos otros, han adherido a esta mirada progresista. Porque también tienen que entender a los algunos otros radicales fuera de la provincia de Santa Fe, que en Santa Fe el radicalismo es progre. Nosotros tenemos ahora un desafío, que es el 14 de junio, que es seguir transformando la provincia de Santa Fe. Yo me siento orgulloso de acompañar a un gobernador que llevó adelante, por ejemplo, una gestión en términos educativos, con los mejores sueldos docentos, con una calidad educativa que lo lleva en los estándares nacionales a estar ubicados entre las mejores provincias, en una provincia donde trabajamos para buscar a los chicos que han sido descolarizados, jornadas ampliadas y muchos otros elementos más que tienen que ver con lo que nosotros entendemos que son las políticas públicas. Hoy hay un objetivo de una construcción que es fundamentalmente provincial y que quiere defender los intereses de los santafesinos. En este caso, apoyar concretamente lo que Pablo pueda llegar a estar en el Senado de la provincia de Santa Fe. Yo soy presidente del Senado y sé la importancia de encontrar personas con espíritu crítico, defendiendo los intereses del departamento, pero que sean conteste con este proceso de transformación, porque además hemos compartido momentos de militancia y nos apasiona esta actividad de transformar y de mejorar la condición humana de nuestra gente, de nuestros pueblos, de la gente que está cerca de nosotros. Entonces es importante que Pablo pueda estar en el Senado, pero a men de ello que Daniela pueda ratificar un triunfo en esta ciudad de manera tal que se pueda consolidar el proceso de transformación que se viene llevando adelante. Que reitero, me parece que es importante avanzar siempre y para adelante y no volver con nombres que nos recuerdan al pasado. Gracias. 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 Gracias.